¿Cómo valoras el encuentro? No quisieron entrar, me veo contento, me veo contento con mis jugadores porque lo han dado todo, porque creo que hemos sido dominadores del juego, la segunda parte del Becerri no nos tira ni una vez a gol y nosotros intentándolo, intentándolo, intentándolo y no pudo ser, pero bueno, sabíamos a dónde veníamos, sabíamos que son muy fuertes, a balón parado, sabíamos que si cometíamos faltas en esa zona íbamos a sufrir y así ha sido. Eso, por mucho que anulen lo demás, esas oportunidades siempre las van a tener. Fuerte.